Van del Comité Ciudadano, después suben al Consejo Delegacional y precisamente ustedes cumplen con una función muy importante que es la de servir como una especie de filtro para ver cuáles son los proyectos que posteriormente serán votados en la consulta ciudadana que se lleva a cabo en noviembre. Entonces, su labor es verdaderamente importante y la idea de este encuentro es vincularnos de una manera mucho más directa con ustedes, interactuar mucho más continuamente y ofrecerles las puertas de este instituto para que cuando así lo deseen, pues están abiertas para todos ustedes. Entonces, vamos a dar inicio a este evento. Voy a presentar aquí al panel de lujo que tenemos, comenzando por el Consejero Electoral, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, el Consejero Electoral, Carlos González Martínez y nuestro flamante Director de Educación y Capacitación, el Maestro Juan Garza. Entonces, primero vamos a escuchar algunas palabras del Consejero Carlos, posteriormente escucharemos al Consejero Yuri, después vendrá una dinámica con la LUCI, de integración, para posteriormente pasar a un trabajo en equipos y finalizar con algunas propuestas de ustedes, basadas básicamente en lo que ustedes esperan realizar dentro de sus consejos y ver también su relación con el Instituto, cómo perciben esa relación. Entonces, les cedo el uso de la voz al Consejero Carlos, Carlos o Yuri, Yuri, perfecto, Yuri. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Empezaría por celebrar, celebrar el momento de que estemos aquí reunidos, la iniciativa del presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, del área de participación ciudadana, de haber convocado este evento, pero sobre todo el esfuerzo de todos ustedes por venir acá, a Huizaches, a este evento. Para nosotros es muy, muy gratificante que hoy este auditorio, en lugar de estar lleno de nuestros propios funcionarios, tenga la presencia de la gente a la que nos debemos, a los liderazgos que están en las colonias, en las delegaciones de la Ciudad de México. Ustedes están aquí porque han probado, porque han probado ser líderes, que están haciendo trabajo cotidiano en sus comunidades, en sus colonias, en sus delegaciones, y por eso nos interesa tanto platicar con ustedes, porque lo que platiquemos acá, porque lo que acordemos acá, tendrá necesariamente eco en la vida comunitaria de México. Los consejos delegacionales son, a mi modo de ver, una de las apuestas más avanzadas que tiene el esquema de participación ciudadana de la Ciudad de México, y diría yo, de Latinoamérica entero. Si lo ven ustedes, es un órgano de un diseño muy preciso. Lo que nos dice es, son órganos consultivos, son órganos de coordinación, y deben de estar arropados en sus trabajos por una serie larga de instituciones, por supuesto las autoridades delegacionales, pero no solamente las autoridades delegacionales. Entre otras, esta autoridad electoral, que debería de estarles dando apoyo y soporte técnico a los trabajos que ustedes realizan. Que no es poca cosa el trabajo que ustedes realizan. Lo que nosotros hemos visto en las evaluaciones que se han llevado a cabo, en los recorridos que hemos llevado a cabo y demás, en el pasado, probablemente antes de que ustedes asumieran en las mesas directivas, hay muchas cosas en la vida de los consejos delegacionales que hay que fortalecer. Y a nosotros nos gustaría ser un vehículo para fortalecer eso. ¿Cómo le hacemos para que los consejos delegacionales puedan propiciar mayor participación de las organizaciones más pequeñas, de los vecinos individuales, de los grupos más pequeños de las delegaciones y colonias? Es claro que los grupos muy grandes, los grupos muy organizados, los partidos políticos, por supuesto, intervienen en la vida comunitaria. Pero ¿cómo le hacemos para despertar la participación de la gente que no forma parte de esos grandes conglomerados? ¿Cómo le hacemos para que la gente que normal vota en un presupuesto participativo se anime a ir a participar? ¿Cómo le hacemos para que la gente que normalmente no vota, ni siquiera en las elecciones constitucionales, se anime a participar? Pues esa es una parte de las cosas que tenemos, desde mi punto de vista, que trabajar conjuntamente. ¿Cómo hacemos mayores capacidades ciudadanas en esta ciudad capital? Por eso me encanta la idea que hoy recién se están ustedes incorporando a las mesas directivas. Nosotros mismos somos bastante nuevos en el cargo de consejeros ciudadanos. Ahora que todos estamos empezando, ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo y empezar, no desde cero, porque por supuesto avanzamos desde el trabajo de otras generaciones, tanto del instituto como de las autoridades en las delegaciones y de los grupos de representación? No partimos desde cero, pero ¿cómo le hacemos para trazarnos un mejor horizonte, un mejor rumbo? ¿Cómo les puede ayudar en forma más eficaz el Instituto Electoral del Distrito Federal para que ustedes realicen en forma más eficiente ese trabajo que realicen? Creo que esas son parte del temario del que tendríamos que estar platicando durante esta jornada de trabajo, que me ha advertido el consejero González Martínez, no tiene que ser una jornada solamente de trabajo, sino también una jornada de que nos conozcamos, charlemos, creemos redes, en el mejor sentido de crear redes entre nosotros, para que el trabajo fluya en forma más agradable, más amena y así estemos. Entonces, dichas las dos cosas, me agrada mucho estar con ustedes, les reitero la bienvenida a este Instituto Electoral del Distrito y les deseo de todo corazón que tengan una magnífica jornada de trabajo y que sea muy productiva para todos y todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Yuri. Pues agradezco mucho al consejero electoral Yuri Beltrán que nos acompaña, él junto con el consejero Pablo Lezama, integran junto conmigo, o yo junto con ellos, la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General de nuestro Instituto y estamos, como ya lo dijo él, muy complacidos de recibirles este día en esta casa que habita el Instituto Electoral del Distrito Federal. Además, acompañando a nuestros dos directores de Participación Ciudadana, directores ejecutivos de Participación Ciudadana y de Educación Cívica y Capacitación, además de todas y todos nuestros compañeros de las direcciones. Ustedes van a distinguir a compañeras y compañeros con camisas azules institucionales, ellas son parte del equipo. Otras compañeras y compañeros no tienen camisa institucional, pero traen camisa azul, entonces se les puede reconocer. Yo desentono un poco porque no me dijeron que era azul, me vine con la camisa blanca, pero bueno, de todas maneras estamos aquí muy contentos de saludarles. Bueno, hoy es día 25, hoy es 25 de febrero, y los días 25, desde hace algunos meses ya, por acuerdo del Consejo de la Asamblea General de Naciones Unidas, de su Secretario General, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El día 25 de noviembre es el día mundial de esta celebración e iniciamos en este mismo auditorio una serie de conmemoraciones que no son celebraciones, no se puede celebrar la barbarie ni la estupidez humana, pero sí recordar que todavía somos bastante bárbaros y estúpidos como para que la mitad de la población se sienta en condiciones de discriminar o incluso violentar a la otra mitad de la población, que además es mayoritaria, poco más, pero mayoritaria. Entonces, por eso verán que algunos portamos un muñito naranja, alguna bufanda naranja como Marisela, porque estamos desde luego comprometidos también con esta causa que es la causa de todas y todos y que tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí hoy, que es formar ciudadanía y una cultura cívica democrática, fundada y expresada en la realidad en valores, de respeto a la dignidad humana y a los hechos de las y los ciudadanos. Ese día, como todos ustedes saben, este día se instituye en el recuerdo de las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana por el sátrapa de Trujillo, dictador atroz, que mató a tres hermanas, muy bellas por cierto, que se resistieron a no solamente la violencia del dictador, sino a su dictadura. Y en homenaje a estas hermanas dominicanas, es que se rinde este día un tributo a la convicción de quienes luchamos en contra de la violencia hacia las mujeres y particularmente la violencia política hacia las mujeres. Entonces, en ese marco, no lo planeamos de esa manera, pero en ese marco estamos realizando esta reunión. Estamos aquí, ustedes y nosotros, todos nosotros, de grandes de las mesas directivas de los consejos delegacionales, hasta antes de iniciar había 10, 13 consejos delegacionales, ya están los 16 delegaciones, bueno, miren ustedes, qué maravilla de convocatoria, felicidades para nuestros compañeros de la dirección, gracias por su asistencia, algunos de ustedes vienen de muy lejos, lo sabemos, pero también están colegas de las direcciones distritales de nuestro instituto, de los 40 distritos, algunos de ellos bastante, todos ellos muy bien representados y que están aquí. Ustedes acaban de ser designados ahora en enero, integrantes de las mesas directivas. Yuri y yo fuimos, junto con nuestras y nuestros colegas del consejo, designados en octubre. Todos tenemos la misma convicción, poner un grano de arena el más grande posible, el más importante, trascendente posible, para que la participación ciudadana en nuestra ciudad no sea un discurso o una aspiración, sino sea una realidad. Ustedes tienen una responsabilidad, nosotros en el instituto tenemos una responsabilidad, todas y todos tenemos una sola responsabilidad, propiciar una cultura cívica real, exigir a las autoridades, incluidas nosotros como autoridad electoral, que cumplamos con nuestro papel, que hagamos lo que la ley nos mandata y lo que nuestra convicción nos obliga y que con ustedes logremos en la ciudad un fomento de una ciudadanía mucho más plena, más consistente. Si a ustedes no les parece mala idea, esta es la primera de muchas ocasiones en que nos vamos a encontrar. No es esta una reunión de trabajo normal, ustedes lo verán. Estamos proponiéndoles una forma de trabajar distinta a como habíamos trabajado hasta ahora. Hemos invitado a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación para que se incorporen los trabajos de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana con uno de los programas de educación cívica más importantes y más trascendentes que tiene este instituto, que es el de la Ludoteca Cívica. Esta ludoteca está conformada por un equipo de compañeras y compañeros que trabajan la formación de valores con metodologías participativas y lúdicas. Ellos empezaron las escuelas y ahora trabajan en públicos adultos, tan adultos como nosotros, como el de la voz, propiciando procesos participativos. Entonces, en lugar de reunirlos aquí para echarles un choro sobre la participación y los programas institucionales, lo que hemos previsto es una activación que hará la LUCI, así se llama el equipo, aquí está parte de ellos, por allá andaba Carolina dando vueltas, que es la jefa del departamento, para que nos permitas integrarnos, tocarnos, vernos, palparnos, como decía Yuri, conocernos en un plano en el que los ciudadanos se conocen que es de horizontalidad. Si hay este taburete, como se diga aquí, pues es simple y sencillamente, porque algunos somos más chaparritos que otros y si no nos ponemos un poquito arriba no nos iban a ver, pero no implica ninguna situación de jerarquía, sino simple y sencillamente la posibilidad de que nos podamos ver y saludar todos. Entonces, la LUCI va a realizar ahorita una participación, nos van a explicar con su metodología la importancia de su trabajo y de nuestra relación, y después, como ya dijo el director ejecutivo, los invitaremos a trabajar en equipos, cada uno de nuestros compañeros y compañeras de la dirección tiene un distintivo de la delegación que va a coordinar para que ustedes mismos discuten dos temas. ¿Cómo pretenden? ¿Cómo piensan? ¿Cómo buscan, ahora que están en la mesa directiva, fortalecer el trabajo de sus consejos delegacionales? ¿Y qué esperan que el instituto haga con ustedes? De lo que ustedes decidan, vamos a definir un plan de trabajo y vamos a convocarlos en principio cada mes, cada cuatro semanas, cada cinco semanas, para ir trabajando sobre temas concretos. Muy probablemente, pero eso depende de lo que ustedes decidan hoy, la siguiente convocatoria será para discutir sobre el presupuesto participativo. No nos queremos esperar hasta septiembre, noviembre para empezar a tratar el tema, queremos empezar a discutirlo ya, queremos propiciar que haya proyectos más auténticos, pues así lo digo, en las colonias para que permitan que en efecto este instrumento de la ciudadanía sea de la ciudadanía y no de otras autoridades, no es del instituto, no es de ninguna autoridad, es de los vecinos. Y ya verán ustedes todas las cosas que podemos proponer, no me quiero extender, solo quiero agradecerle a mis compañeras y compañeros del instituto, al consejero Beltrán, que haya aprobado esta iniciativa en la comisión, que nos acompañe hoy, y a todas y todos ustedes su presencia. En verdad, estamos muy complacidos de recibirles y de empezar con ustedes una nueva etapa de trabajo conjunto entre el instituto y los consejos. no debo inaugurar, no debo inaugurar, bueno, pues siendo las que, 18 y 6 minutos de este día, 25, día naranja, por la eliminación de la violencia contra las mujeres, empezamos nuestro trabajo. Por favor, mi querido Arturo. Muchas gracias. Y bueno, para continuar con el orden del día, le daremos la bienvenida a los compañeros de la LUCI para continuar con una dinámica de integración. Gracias a los consejeros. ¿Alguien quiere de los consejeros decir algo antes de que anunciemos? No. Entonces, bueno, gracias. Gracias. Yo creo que me voy sin micro. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Margaret Smith, madre de la antropología moderna. Antes de empezar la actividad que les teníamos preparada, nosotros siempre les hacemos una invitación. Nos gustaría tratar de conocer quién es la persona que más lejos se desplazó el día de hoy o que hizo el recorrido más largo el día de hoy. ¿Quién será? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Iztaparapa. ¿De qué parte de Iztaparapa? De Metro Constitución. Metro Constitución. ¿Cuánto tiempo hicieron? ¿Cuánto tiempo hicieron? Con hora y media. ¿El vehículo? Digo, ¿me retiro? ¿Noche, auto personal o micrometro, etcétera? En camión. ¡Aplausos! Por hora y media. Por hora y media. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luego así empieza. ¿Cómo dice Tony? ¿Qué tal? Magui. Magui. Luego así empieza Magui. Hora y media. Por allá hoy. Dos horas y cuarta. ¿Quién supera la hora y media del camino? Acá ya ves que te di. ¡Qué aplauso! Estoy bien. ¿Está bien, verdad? ¿Está bien? ¿Está bien, ¿está bien? ¿Está bien, te viene, te viene, te viene, Guajimalpa. Ok, vayan sacando la ruta y dicen, vamos, acá son 25 kilómetros. Ok, ¿cuánto tiempo hiciste el trotado hoy? Dos horas y media. ¿Qué te dije, Magui? Dos horas y media. ¿En auto particular o en camión? Transporte público. ¡Aplausos! 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 Que estamos transmitiendo por internet, por eso me piden que use el micrófono. Ok, entonces, dos horas y media desde Guajimalpa. ¿Alguien supera las dos horas y media? ¡Sí! ¡Esto me gusta, esto me gusta, me emociona! ¿Tu etiqueta cómo dice? ¿Tu nombre cuál es? Antonio. Venimos cinco de la mesa. Ajá. Seis. Seis, perdón. Seis. Perdón, señora María. ¿Quién es que utilices el micrófono? Sí. Venimos seis de Miguel Hidalgo, de la mesa del Consejo Ciudadano y para llegar aquí llegamos en dos horas cuatro minutos. Pero eso no es todo. Yo te voy a pedir que la próxima vez que nos inviten el señor consejero todo lo que dijo está perfectamente bien pero yo considero que necesitan tener un poco más de delicadeza con nosotros que venimos desde tan lejos a cumplir con un deber que hicimos como ciudadanos. entonces para la próxima vez si solamente hay sitio para un coche venimos cinco en un coche o venimos seis o siete en una camioneta pero deje mi coche a cuatro o cinco cuadras y cuando salgan los seis y los voy a encontrar. Aplausos también por Antonio perfecto tomaremos en cuenta la sugerencia y ¿quién sería la persona que está aquí presente que el día de hoy se levantó más temprano? ¿Quién sería la persona que hoy se levantó más temprano seis de la mañana cinco y media desde ¿a qué hora? dígame la hora a las cinco de la mañana antes de las cinco cuarto para las cinco cuatro y media ¿alguien supera las cuatro y media? ¿no durmió? Ok todas estas preguntas tienen un objetivo ¿por qué? porque nosotros queremos empezar dándole la bienvenida porque sabemos que ya son las seis de la tarde y a lo mejor para muchos el día comenzó desde muy temprano que córrele que el desayuno que luego los niños la escuela el tráfico que súbete al camión que bájate del camión ¿sí o no? ¿sí o no? de repente ha sido un día muy pesado por eso te queremos invitar que nos acompañes cinco minutitos que te pongas de pie acompáñenos por favor dejen sus bolsas chamarras suéter sacos lo que tengan allí en la silla que todos nos pongamos de pie y que giremos hacia nuestro lado derecho y que estiremos nuestros brazos y toquemos los hombros de la persona que tenemos enfrente podemos invitar a los de atrás también que lo hagan a los que están allá en la carpa a los que están allá afuera ¿ya están? y como sabemos que el día ha sido muy complicado entonces le damos un masajito ay que rico si no te tocó nadie enfrente puedes bajar los brazos y no a los que les tocó nada más enfrente bajen los brazos y no van a aparecer sonámbulos ok no va a durar mucho el masaje no va a durar mucho así que aprovecha oigan el masaje no es en silencio pueden pedir dirección teléfono digo y acuérdense que hay varias técnicas está la técnica así del del apretoncito está la técnica del taquito está la técnica de la mano de casolita como para que repita el bebé está la técnica esa como para curar empacho de jaloncito de cuero y ya se va a acabar el masaje así que rápido rápido que ha sido un día muy pesado para todos ok y ya que estamos así recuerden ya casi casi te vas despidiendo termina el masaje giramos para el otro lado porque dice la ley la ley del universo que todo lo que das se regresa así que ahora te toca recibir el masaje de la persona que le diste es correspondencia no venganza ya estamos casi se va a acabar el tiempo así que aprovecha y por ahí se escuchan las voces ahí se van a escuchar las voces así era como me tenías que haber hecho a mi tú atrévete pide permiso hasta ahí ya por favor o igual escuchas que te dicen síguele 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 ya estamos casi se va a acabar 10 segunditos más ya estamos perfecto perfecto vamos terminando el masaje soltamos un poquito la energía al frente de nosotros nos damos un aplauso y tomamos asiento y tomamos asiento ahora sí como que cambió ya ¿no? ya como que dicen bueno sí me levanté temprano pero ya ok pues ahora sí podemos retomar nuestro contenido retomamos la frase con la que iniciamos nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo de hecho es que lo ha logrado mi nombre es Jorge trabajo formo parte del equipo de la ludoteca y para nosotros es un placer y es un honor esta tarde trabajar para ti ¿va? esta frase con la que queremos iniciar la actividad del día de hoy que es una obra de teatro es una representación puede sonar como una frase como inspiracional ¿sí o no? como así de ¡guau! vamos a llegar allá como aspiracional ¿sí o no? pero esta tarde queremos invitarte queremos hacer la invitación para que no la veas como un asunto al que hay que llegar como un asunto al que podemos alcanzar sino como una evidencia como algo que ya está sucediendo y que tú eres parte de ese grupo de ciudadanos comprometidos que está cambiando el mundo porque nosotros así los vemos a ustedes y así les queremos dar la bienvenida a esta reunión que es como una evidencia de lo que ya está sucediendo como darle la razón a esa antropóloga y decir cuando lo pensaste seguramente creíste que podía suceder pues ahora ya está sucediendo sí o no es así sí o no tú eres parte de esos ciudadanos comprometidos que están cambiando el entorno dice otros sí claro se vale decir sí sí o no sí exacto porque también hay antropólogos que dicen que el hogar es como la casa privada y la colonia o el pueblo es como la casa pública y entonces tú con cada decisión que estás tomando estás cambiando ese entorno ese mundo se está transformando gracias a tu compromiso y a tus decisiones pero en esta cadena de participación ciudadana que está sucediendo acá en la ciudad como decía el consejero uno de los diseños más avanzados que existe actualmente hay muchos actores y entonces nosotros preparamos una pequeña representación de teatro esta representación de teatro está nutrida digamos con los argumentos frases conversaciones que ocurren con mayor frecuencia de todos los actores que forman parte de esta cadena que puede ser los ciudadanos los integrantes de los comités los funcionarios del IDF los funcionarios delegacionales etcétera 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 ¿les gustaría ver la obra de teatro? está padre pero entonces la obra de teatro tiene como un objetivo primera o bueno el objetivo principal enriquecer tu propia experiencia enriquecer tu punto de vista por eso te pedimos que mantengas como esa disposición a la escucha como esa disposición como como dicen por allá hay dos procesos para enriquecer la experiencia una es la identificación y la otra es la distinción porque también distinguirme distinguir mi experiencia de la del otro me enriquece identificar mi experiencia con la del otro también enriquece entonces vamos a ver vamos a invitar a diferentes actores de esta cadena de participación ciudadana que está ocurriendo en el Instituto Federal para que conferencia se vale reír se vale divertirse este se vale decir yo si he escuchado ese argumento o no lo he escuchado pero es interesante vamos es nada más como un mero ejercicio como una provocación a la reflexión y a que contrastes con tu propia experiencia ¿les parece bien? ¿les podemos dar un aplauso entonces a los actores? aplauso por favor y vamos a comenzar fíjense que estos procesos pues obviamente comienzan con los ciudadanos entonces nosotros invitamos ciudadanas y ciudadanos nosotros invitamos a unas ciudadanas yo me fui por allá a las colonias encontré unas que son así súper participativas y les dije ¿asistirían a esta reunión histórica? y dijeron sí, cómo no vamos entonces ellas están acá otras se van a presentar van a subir al escenario y les pido que les demos un aplauso para recibirles adelante vecinas déjenme ver si funcionan los litros ahí está ahí está bien ¿se irá a tardar mucho? no es que tengo prisa ya es bien tarde no, no vecina no nos vamos a tardar a ver vecina venga sí, vino con su compañera que me dijo aquí está aquí está mi vecina sí yo le ayudo ese sí lo he escuchado muy bien buenas tardes vecinas buenas tardes ciudadanas ¿cómo les va el día de hoy? pues bien ya es un poquito tarde para esto ¿verdad? pero bien muy bien bienvenida bienvenida ¿qué tal? ¿cómo ha sido su experiencia? por ejemplo tenemos una pregunta ahí ¿qué hace falta para mejorar las condiciones de vida en las calles de la ciudad? uy joven ¿cómo que qué hace falta para mejorar las condiciones de vida en las calles de esta ciudad? no me haga enojar joven tranquila 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 es que ¿con qué pregunta empieza oiga? bueno es que queremos conocer su experiencia adelante miren ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos ¿verdad? pero de mi voluntad propia mía de mí fui a la delegación y yo personalmente ¿y saben para qué acudí? para preguntar quiénes eran los representantes de mis comités para saber qué tranza con eso del presupuesto participativo porque hay como me ven tengo ideas si me gira la ratita joven por supuesto que sí nadie ha dicho lo contrario señor yo voy todos los días al mercado 40 años viviendo en Iztacal Colón Beach joven ok donde la fiesta nunca termina se ve voy al mercado todas las mañanas y es bien triste agárreme tantito porque no puedo es bien triste joven pasar por mi unidad tan bonita que estaba y ver todos los edificios grafiteados los chavos se la pasan diciendo que eso es arte ¿cuál arte? puro mi arte ahí huele bien feo señoras señoras estamos en una reunión seria por favor manténgase en los marcos del respeto mire perdóneme usted todos los días que voy al mercado los montononales de basura parece que la gente no tiene botes a oiga ok y entonces pues yo tengo una idea de pintar los edificios de reconstruirlos de verlos bien bonitos y entonces pues que voy a la delegación a preguntar quién era el integrante de mi comité y sabe qué me dijeron que le dijeron que sólo me podían proporcionar el nombre de las personas hágame usted no 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 tranquila 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 ok para qué gados me sirve el nombre de las personas en una unidad habitacional que tiene más de 35 mil habitantes oiga ok que por qué no me pueden dar la dirección que por qué hay una ley de protección de datos personales bueno eso es cierto es importante esa ley y qué si uno quiere participar si uno tiene voluntad y la el gobierno obstaculiza todo oiga no son procesos si adelante señora tranquila no le vaya a hacer daño ya ve que tiene una enfermedad ahí un poco es mi azúcar es mi azúcar mire joven yo también quisiera decir algo bien importante yo me considero una ciudadana muy pero muy comprometida me preocupa todo lo que pasa en mi colonia verdad yo la he visto pero tengo un problema díganos no tengo tiempo no tengo tiempo para apoyar le digo una cosa soy la primera que se levanta a las 5 de la mañana todavía está oscuro ahí es ahora yo ya estoy bañada ya estoy haciendo el desayuno ya estoy arreglando a los chamacos ya los llevé a la escuela ya fui a trabajar ya me cansé nada más de contarle ok no 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 imagínense ahí viene la tarde de regreso del trabajo de la escuela arreglar los cuadernos de los chamacos a qué hora ok es que le quiero decir una cosa si es que qué tiene que haber pues es que yo estoy sola ok yo soy mamá y papá a qué hora quiere que haga yo eso es que la dejó su marido ay ya no me recuerde es que de verdad uno que más quisiera apoyar pero no tengo tiempo ok ok no tengo tiempo acabo cansadísima a las 10 de la noche soy no a las 10 de la noche bueno fuera a las 11 12 apenas me estoy acostando debería de ver los pies cómo me termino ok ni de escape y hace nada ok 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 qué proponen vecinas qué proponen ciudadanas y te atreves a preguntar joven que qué proponemos si es parte de la conversación de la reunión ahí dice para eso están los de los comités seguramente le has de pagar un chorro de dinero a esos están hablando de presupuesto participativo ¿no? pues sí pero el presupuesto es para las obras que se van a hacer a mí se me hace que les pagan y ya se pelaron porque yo ni los conozco no y usted dice que los ciudadanos tenemos propuestas claro que tengo propuestas no le acabo de decir de los montonales de botes de basura de basura perdón sin bote sí 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 yo de mi voluntad propia mía de mí fui departamento por departamento edificio por edificio a pedirle cinco pesos nomás cinco pesos fui a pedirles para que cooperáramos todos y viniera el camión de la basura de la basura no empezaron a decir que yo me estaba clavando el dinero que era para mis gastos personales cinco pesos no al contrario le reconocemos su compromiso no así no se puede así no se puede yo le voy a decir una cosa déjame lo que pasa es que yo la verdad yo considero que eso de los comités como que ya está manoseadito ¿no cree? señora ¿a qué se refiere? ay bueno yo soy muy decente pero yo nada más veo a los diputados a los delegados a los líderes colgándose ahí de la bandera de los comités y de sus proyectos no eso ya está muy manoseado y la verdad yo estoy sola entonces ¿cómo le hago? gracias gracias si usted quiere preguntarles a ver tráigase a los del comité ok gracias gracias les vamos a preguntar muy bien les agradecemos su punto de vista es muy importante le voy a pedir al auditorio que les dé un aplauso bienvenidas fue todo bienvenidas este no sé si gustan acompañarnos se pueden quedar en la reunión para conocer dos horas de pasaje y de viaje para llegar aquí nomás parece es muy importante su participación de verdad les agradecemos que estén aquí les agradecemos es muy importante de verdad ok aplauso para ellas ¿qué dicen? ¿les suena? ¿han escuchado así? si han escuchado por aquí me dicen pero entonces siguiendo la cadena ¿por qué no conocer también el punto de vista de algún integrante de un comité? y entonces también fuimos en busca de alguno ¿vale? les voy a pedir que podamos recibir a un señor que es integrante del comité por aquí anda un aplauso para él por favor ¿cómo está? ¿cómo está? bueno ok bienvenido señor bien sí gracias señor dígame ¿gusta presentarse? sí este mire mi fórmula perdió ¿sí? la verdad yo ok si es que yo perdí señor prefere ah ya me imagino usted es integrante de la fórmula minoritaria exactamente pero mi fórmula perdió a mí como que no me interesa bueno pero usted ya forma parte del comité señor y es muy importante su opinión y todo lo que nos quiera compartir mire esto le voy a decir una cosa mire cuando hay reuniones o hay capacitaciones aquí a mí no me invitan yo voy a la delegación solo y sabe ¿qué me dicen allá? ¿qué le dicen? no me pelan ¿por qué no lo pelan señor? no me dicen nada ah no que porque tengo que ir con mi coordinador y que quién sabe qué o sea mis coordinadores nunca se nunca nada ni sé de quién sean ¿nunca ha ido a una reunión señor? no mire fui a una reunión y en esa reunión pues llego y la pachanga ya saben ¿no? sacan las chelas y que el superbol y yo así son parientes son compadres señor eso no se vale aparte de todo yo llego y pues así como que pues bueno pues ya estoy aquí nadie me pela tampoco porque del proyecto también le digo una cosa no se dice nada del proyecto ¿sí? y no sé y no eso no es el problema sino que yo tengo un puesto de tacos que a mí se me afecta porque imagínense también yo tengo que pagarle a otra persona para que se quede ahí y luego ¿qué? yo pierdo siempre señor mi fórmula perdió ¿qué voy a hacer? sí, sí, ya no lo dijo señoría yo quiero participar ¿qué hago? gracias pues mire es muy importante conocer su opinión porque estamos enriqueciendo nuestra experiencia y nuestros puntos de vista bienvenido lo invito a que se quede en la reunión para que pueda conocer los otros puntos de vista de los otros actores ok, entonces le recuerdo que yo perdí sí, señoría no lo dijo muchas gracias pero ya forma parte del comité yo creo que eso no lo han escuchado ¿verdad? sí, porque por acaso es que ya va así de ay, eso nunca lo hago entonces ¿por qué no invitar a alguna coordinadora coordinador de los comités? ¿les quieren escuchar su punto de vista su experiencia? a ver qué nos quieren decir aplauso para ellos por favor bienvenida coordinadora coordinador muy amables gracias por estar aquí por favor buenas tardes buenas tardes mire, le voy a comentar a ver, coméntenos yo hago todo y cuando digo todo me refiero a todo por ejemplo le voy a poner un caso yo convoco a las reuniones les hablo por teléfono voy casa por casa tocándoles para decirles cuándo nos vamos a ver incluso voy a gestionar todo a la delegación junto a las firmas mando a hacer volantitos incluso mando a mis chamacos que los repartan afuera de las escuelas para que todos sepan qué estamos haciendo ahí en el trabajo perdón, ¿a quién manda? a mis niños pero si tienen los otros integrantes del comité ¿por qué mandan a sus hijos? ¿quién no está escuchando que yo hago todo? ah ok, perdón nadie me apoya aparte pues hay que formar ciudadanía desde niñito ¿no? entonces por eso yo los mando ok, ok y déjeme decirle ah, ese dinero ¿quién cree de dónde cree que sale? ese dinero para los volantes los de mi bolsa el otro día el otro día el otro día el otro día que entregaron el deportivo el parque puse mil pesos para la lona mil pesos que eran para cambiar las balatas de mi carro de mi carro de verdad ese dinero jamás lo voy a volver a ver porque nadie cooperó ahora quiero ver el día que se descomponga mi carro a ver si me cooperan porque jamás nadie pone dinero yo lo único que quiero es ver el beneficio para todos mis vecinos ¿a poco no? así es, así es buenas tardes si se escucha hasta atrás sí, sí buenas tardes mi nombre es Tania Sánchez soy del distrito 777 como pueden ver ¿no? entonces mi compañero yo aquí avalando lo que el compañero dice así es efectivamente nosotros aparte de hacer todo de todo lo que tenemos que estar haciendo los ciudadanos son bien malagradecidos ¿y saben por qué? porque para esto dicen que nos quedamos con el dinero y eso porque nada más ven que a veces estamos echándole la fachadita ahí a la casa si todo ya está de rateros nos tratan señor diga eso así es dicen que nos quedamos con el dinero del presupuesto y eso es muy injusto son bien malagradecidos ¿sí o no compañero? sí, tiene la tiene mucha razón no hay que olvidar o deberían de saber que los comités ciudadanos es de ciudadanos no es de políticos sí, sí, lo sabemos lo sabemos quiero que quede aquí bien claro que nosotros somos bien chambeadores sumamente chambeadores con decirle que el otro día pintamos las banquetas bueno, nada más la orillita solo la orillita y la pintamos y aparte tenemos jornadas cada dos semanas de limpieza mandamos hacer un librotón para donde pedimos libros para ir a la biblioteca de la comunidad para que tenga un acero más grande la cultura porque hay que leer hay que leer para que se cultiven sí, está bien señor mandamos poner alarmas vecinales no, todo ah, pero déjeme déjeme decirle ¿saben quiénes son de los primeros que nos desacreditan? ¿quiénes? esos los del IFE del DF no, el IFE del DF señor IEDF por eso Instituto Electoral del Distrito Federal bueno, esos esos nos desacreditan bien feo siempre nos reprueban nos reprueban puro tacho y nos ponen ¿por qué? ¿cómo que lo reprueban señor? porque no llenamos las actas es que es importante llenar las actas ay sí, pero fíjense los de la otra colonia no han hecho absolutamente nada incluso su colonia está peor desde que llegaron ellos pero qué tal como se llenaron las actas los aprobaron nada más porque hacen puras señor, señor, señor estamos en una reunión con, mantenga el respeto pues sí, pero es que sabe que sí da coraje porque aquí mi compañero tiene razón y le voy a decir por qué compañero porque fíjense allá en el otro distrito en su distrito de las actas que sacaron puro 10 ¿sabe por qué sacaron puro 10? ¿por qué? porque ahí en ese distrito ahí sí les enseñan les dan su taller de capacitación y así paso a paso les dicen cómo llenar las actas justamente para esto la reunión del día de hoy señor ah, pues qué bueno que las hacen porque fíjense en nuestro distrito no hombre mire, nuestro distrito en el 777 el que les digo que pertenecemos sí ahí ni siquiera hay nadie llegamos ahí tocamos la puerta y quién cree que sale el coordinador del distrito ay, cómo cree que el coordinador simplemente abren la puertita así de la puerta y sale el policía es el único que sale y se asoma y le pedimos de favor hoy habrá habrá alguien que nos atienda pues mire para llenar todas estas actas ¿qué cree que nos dice? ¿qué les dice? que no hay nadie que están en Guisaches todo el tiempo están ahí de cierto compañero puro oficinas centrales ¿no? oficinas centrales puro chacota y luego finalmente nosotros tenemos que hacerla de todo de todo terminamos haciéndola con decirle que yo hasta de delegada termino haciéndola delegada de delegada y le voy a decir por qué a ver, platíquenos porque fíjese resulta que iban a poner las luminarias una propuesta del jefe delegacional total que ni lo puse y me acabo lo tomaron del presupuesto participativo ¿vio? entonces ahora resulta que nosotros somos los rateros nosotros nos llevamos el dinero y la delegación se lleva los aplausos o sea, todo resulta y son bien malagradecidos los ciudadanos con los del comité ¿proponen algo más? ya se les está acabando el tiempo se entrega bueno que los ciudadanos se participen más que se involucren más en los trabajos ¿no? que se involucren más en el trabajo sí, que en el instituto o en el distrito donde nos toque ir pues que nos den talleres que nos abran la puerta o que haya alguien ok, gracias y sobre todo ¿sabe qué? que los legisladores se pongan a trabajar en lugar de estar dormidotes ahí en los colores señor, señor por favor déjenme que sí, de acuerdo ok mire, justamente la reunión del día de hoy tiene como motivo que puedan agendar una visita para poder tomar la capacitación no se vayan sin agendar su visita por favor ah, perfecto sí, nos quedamos muchas gracias 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 coordinadora gracias coordinador un aplauso ¿quién sabe de dónde si hay argumentos parecidos puede ser ok y entonces pues siguiendo un poquito la cadena de participación ciudadana ¿por qué no invitar a algunos funcionarios del IDF para que también nos den su punto de vista? ¿les parece bien? un aplauso para ellos por favor adelante si gustan presentarse buenas noches buenas noches tardes buenas noches hola, ¿qué tal? yo soy Alejandra Campos líder de proyecto un placer estar aquí bienvenida Ale yo soy el licenciado Daniel Torres Álvarez director de capacitación y educación cívica del distrito 51 gracias estamos conversando cómo ha sido la experiencia de los procesos de participación ciudadana comités ciudadanos ¿qué nos pueden compartir? bueno mira antes que nada déjame ir aclarando y agradecer ante todo este espacio porque aprovechando que están aquí muchas muchas orejas debo de decirles que yo especialmente yo no he pasado ni un solo día sin que esté llamando por teléfono a los comités sin que haya ido yo también a tocarles a las puertas de sus casas para que reciban su capacitación ¿y qué respuesta crees que he tenido? pura negativa pura negativa es más mira no me va a dejar mentir mi líder yo he ido a ofrecer personalmente las oficinas de mi distrito el día sábado el día domingo el día festivo a la hora que me digan ¿y qué crees? ¿qué pasa? que a veces ni me abren la puerta me olvidan totalmente hasta parezco abonero caray no, no no diga eso Alejandra aprovechando si viera cómo nos traen las oficinas centrales no hombre con esa gente no se puede todo el tiempo nos mandan llamar no no pero qué decir del área de participación ciudadana es un área fundamental en el instituto pero ellos creen que solamente trabajamos para ellos y no es así tenemos otros proyectos nos piden que entreguemos materiales en dos semanas y ni siquiera se toman la atención de avisarnos con tiempo no lo dicen de un día a otro por eso es importante conocer las opiniones de todos y nos ponen a trabajar nos mandan trabajo como si fuéramos 50 personas en el distrito ¿y sabe cuántas personas somos? pues 5 ¿no? no, somos 3 y es año electoral el policía no cuenta el policía no cuenta es año electoral eso significa para nosotros como funcionarios que todos los días y todas las horas son laborables ¿algo más que quieran agregar? no, no pero mira espérame eso sí a los comités ahí los tenemos tocando la puerta del distrito ¿para qué crees? ¿para qué? para reclamarnos ¿no? ¿pero sabes por qué nos reclaman? porque nos confunden con la delegación ahí los tenemos reclamándonos como que ¿por qué no les hemos resuelto el problema de las luminarias? ok bueno, por eso es importante la capacitación claro, pero escúchame también, fíjate que el otro día fue un grupo también de ciudadanos muy molestos a decir que ¿por qué se había cambiado el presupuesto para el proyecto que ellos habían estado designando? y eso fue la delegación ok ah, pero también déjame aclararte que muchas delegaciones dejan los proyectos del presupuesto para fin de año para fin de año y ya los ciudadanos creen que no se hizo bueno, sería bueno también conocer el punto de vista de la delegación ah, claro pero ¿sabes qué sucede? ahí sí no nos confunden con el INE ahí sí somos el IDF ok mire, le voy a contar nosotros decidimos hacer un curso de capacitación para la no violencia ah, suena buenísimo ¿y qué cree que sucedió? ¿qué pasó? hombre se empezaron a insultar amenazar se gritaban terminaron a golpes no me diga eso bueno, eso justificaba el curso no, no, no terminamos en el ministerio público ni acabamos el curso ¿eh? ni acabamos el curso ¿sabes? nosotros le hemos dicho a la gente de Guisachis que este trabajo para nosotros es muy complicado son muchos problemas pero es muy valioso Alejandra es muy valioso no, no, no lo que debe de suceder es que la ley debe de cambiar es cierto la ley se tiene que modificar porque ¿sabe qué? ¿qué pasa? cuando hay problemas la gente de los distritos somos los únicos que los resolvemos somos los que damos la cara exacto los operativos de esta ley somos los que damos la cara a ciudadanos siempre los que estamos en los distritos ¿es cansado? ¿algo más que quieran proponer? los de Guisachis ellos están ahí ahí en sus territorios que la ley se cambie muy bien muchas gracias su punto de vista es bien importante bien valioso un aplauso por favor para los compañeros yo me voy a retirar porque ya me está hablando la licenciada Marisela yo no tengo ya 10 llamadas si quieres responderle por favor ok Marisela yo no que muy bien entonces pues ya conocimos el punto de vista de los funcionarios del IDF y pues a mí me habían dicho que iba a estar también una funcionaria delegacional o que venía de representante pero no sé si llegó si ah ay perdón perdón ok ok gracias gracias a todas y a todos por estar aquí bienvenidas y bienvenidos es un placer estar con ustedes esta maravillosa tarde gracias no les dimos el aplauso de bienvenida la licenciada necesario yo trabajo me debo a ustedes es mi chamba señoras y señores es mi trabajo bienvenida licenciada si gusta presentarse claro que si licenciada magdalena contreras para servir que se le ofrece muy bien que coincidencia estamos listos para ponernos de acuerdo en las festividades del día del niño no señor estamos en una reunión de consejos ciudadanos delegacionales mesas directivas dígame queremos aquí estoy queremos conocer como ha sido la experiencia como mira la delegación los procesos de participación ciudadana en la ciudad de México procesos de participación la gente la gente bella linda la comprometida siempre está luchando por los intereses de su propia gente de su familia eso es lo que nos motiva a nosotros las instituciones hacer nuestro trabajo nada más que que cree dígame tenemos un problema ¿cuál es el problema? somos las instituciones las instituciones indiferentes el problema ¿a qué se refiere? platíquenos díjese bien primera nosotros hacemos lo que podemos ok cuando tomamos esta administración con todo el compromiso teníamos las arcas vacías ahora con tres pesos tenemos que hacer milagros y lo hacemos señor porque el corazón no nos falta pero mire mire dígame el problema sigue siendo la burocracia las instituciones y el papeleo que es puro trámite administrativo que no sirve para nada ahí tiene al famoso IFE ¿a quién? Instituto Federal Electoral señor no es que ya hubo una reforma ya no existe estamos en el Instituto Electoral del Distrito Federal ¿nos están grabando? este bueno sí ese Instituto Electoral del Distrito Federal muchas gracias gracias el Instituto Electoral del Distrito Federal que es el encargado de recabar todos los proyectos de los comités que cree o de los consejos de los pueblos el problema son ellos joven no filtran no capacitan la gente les aceptan todos los proyectos sin pies ni cabeza no saben si son viables o no pero al distrito lo único que le interesa es entregar o reportar un gran número de proyectos justamente estamos ¿sabe luego el broncolón en el que nos meten a nosotros? ¿sabe usted cuántos cuántos de los proyectos que esta gente se desvela se desvela redactando? ¿sabe usted cuántos de esos podemos aprobar? no sé ni siquiera el 5% son inviables por la falta de capacitación del Instituto Electoral del Distrito Federal de hecho estamos trabajando en eso por eso estamos haciendo estas reuniones los problemas los damos las instituciones luego nosotros al interior la gente cree que nosotros no queremos responder que estamos guardando el dinero en nuestras bolsas no es así joven hay un departamento de finanzas que suelta todo el presupuesto en tiempo y forma ok con paciencia en tiempo y forma ¿qué ocurre señoras y señores? no es que no queramos llevar a cabo las obras de la delegación ni las obras del presupuesto participativo pero tarda en liberarse el presupuesto parece que estamos durmiendo con el enemigo ok porque tanto en nuestra institución como afuera las cosas no favorecen yo por eso yo por eso los invito personas como usted gente así con talento con espíritu jovial con iniciativa ¿por qué no me presenta un proyectito? se lo lleva se lo presentamos a mi jefe ok sí está muy bien yo nomás estaba aquí moderando pero gracias de nada un aplauso para la licenciada Magdalena Contreras por favor gracias no se si gusta no necesariamente ok gracias gracias se me ocurre algo porque yo creo que los diferentes actores están observando claramente en cada quien desde su espacio ¿cierto? pero tal vez hace falta mirar al otro observar que está haciendo el otro ¿por qué no invito a todas las personas que han pasado quien sabe que vaya a suceder para que se miren para que se reconozcan para que se observen para que se den cuenta que cada uno son parte fundamental de todo un proceso de todo un conjunto que tiene el mismo objetivo adelante ¿por qué no pasan las ciudadanas los coordinadores la funcionaria los funcionarios todos los aquí presentes pasen un momentito por favor este por lo menos para que se vean se reconozcan se observen se sientan parte de una misma comunidad que están trabajando por el mismo objetivo no sé si si ya escucharon que cada uno está realizando esfuerzos individuales están logrando cosas de manera individual pero que pueden unirse que pueden mirarse reconocerse visualizarse ¿qué opinan de lo que han escuchado que llegaron primero no sé ¿qué observan? ay joven la verdad es que yo llegué bien reten enojada pero pues no sabía que mis compañeros hacían eso ¿se refieren a los coordinadores? no eso no sabía que mis compañeros coordinadores del comité habían empleado su tiempo su dinero sus mil pesos joven hasta decíamos que cobraban ¿verdad? la verdad es que yo sí pensé que cobraban la verdad es que yo hablé a partir del puro desconocimiento yo sí al menos a ellos les quiero pedir una disculpa bueno es importante que se vayan conociendo porque lo importante es unir los esfuerzos pero tengo mis ideas bienvenidas bienvenidas las ideas justamente pueden dialogar esas ideas y llegar a acuerdos sí señor yo señor mi fórmula perdió sí eso ya no lo dijo señor no gané eso yo quiero participar no sé cómo hacerle a mí me gustaría pero no piense así o sea todos formamos un todo o sea todos en equipo incluso la propuesta de librotón esa es su planilla sí por eso yo quería ver qué onda se podría forma parte de eso no piense que usted es el perdedor o no es parte de ya no estoy tan solo gracias padre justamente adelante Ale ¿quieres agregar algo? es que yo insisto en que la ley es el problema está hecha de tal manera en que primero los ponen a que hagan fórmulas y a que compitan y después quieren que trabajen en equipo la ley está mal que la cambien ok ¿qué creen? les tengo una sorpresa como esta es una reunión histórica es la primera vez que sucede esto en la historia de los comités ciudadanos un legislador acaba de aceptar venir a compartir también el espacio con ustedes y les quiero pedir un aplauso para él yo sé que esto es histórico un aplauso para el legislador bienvenido legislador adelante échamelo échamelo a ver no como que échamelo díenle la bienvenida señor no siempre tienen tiempo de acudir a ese tipo de reuniones bienvenido licenciado ¿cómo está? por allá hay un micro si le quieren si le quieren pasar el micro licenciado por favor creo que no tenemos mucho tiempo licenciado es tiempo de televisión señor lo he visto en el estadio azul déjame me regala una foto si ya terminó si con gusto buenas tardes tengan concurrencia de ciudadanos ciudadanas aquí en este lugar que nos está hundiendo en este momento he estado escuchando muy atentamente la participación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y me permito decir algunas consideraciones dado que es el momento hoy y no antes ni después el espíritu de esta ley fue creado para que todas las voces de las fórmulas que contendían fueran escuchadas dentro de las tomas dentro del comité y no tuvieran que esperar a tres años para ser escuchadas porque había que esperar las soluciones ameritan que el tiempo sea ipso facto también déjame comentarles y a ti a toda la amable concurrencia que hoy nos que nos hace el favor de su amable presencia era de que desde la asamblea creíamos que esto iba a ser una gran motivación para que trabajaran juntos puesto que fíjense que si ahora es el 3% del presupuesto de las delegaciones ¿por qué no un día pensar en el 25% en el 50% y por qué no hasta en un 90% pero yo sé yo sé que en muchas ocasiones suena suena muy muy soñador pero lo que no es soñador y es lo que nos une aquí es que todos y cada nosotros los que estamos aquí queremos mejorar nuestra ciudad eso sí es cierto también déjenme decirles que yo sé que la ley es criticable lo sé pero que también está pensada para devolver el poder de decisión a las y a los ciudadanos y eso creo que nunca será un error muchas gracias gracias licenciado gracias 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 quiero aprovechar quiero aprovechar su presencia no me daron nadita quisiera que observaran la siguiente lámina que va a aparecer por ahí el ejercicio del diálogo esto que ustedes están haciendo es una de las áreas de oportunidad más importantes que tienen en este momento los procesos de participación ciudadana me parece que si ustedes se visualizan es decir si ven al otro que puedan sí reconocer lo que ustedes están haciendo desde su lugar desde su espacio pero que también pudieran ver y reconocer lo que está haciendo el otro lo que está dejando de hacer el otro sino también lo que el otro está haciendo de esa manera pueden visualizar el esfuerzo pueden reconocerse pueden negociar y pueden potencializar los procesos de participación ojalá que esta experiencia al menos de saber qué es lo que está haciendo el otro cómo piensa qué hace pueda fortalecer y no se vean ustedes como eslabones aislados sino como una gran cadena de participación no sé si quieran agregar algo para cerrar yo yo bueno es que la verdad tengo que reconocer que estoy sorprendida pensé que yo era la única que hacía muchísimas cosas en el día y pues me acabo de dar cuenta que que cada uno de ustedes colabora y hace muchísimas cosas para mejorar la ciudadanía la verdad estoy muy orgullosa y me voy sorprendida de esto y qué creen pues no sé si ahorita aprovechando que estamos todos juntos este que ojalá puedan tener un poco de tiempo yo sí lo tengo ahora sí lo voy a poder tener para poder reunirnos a ver si podemos hacer algo para los proyectos qué les parece muy bien qué les parece si vamos al distrito y aprovechamos que estamos todos juntos y nos ponemos de acuerdo en una fecha para algún curso de capacitación ah pues yo encantada las atribuciones lo que a cada quien le corresponde y lo que no está en nuestro ámbito de competencia sería bueno clarificarlo exacto sí estoy de acuerdo qué opinan pues vamos gracias gracias por el ejercicio del diálogo gracias por esta experiencia gracias gracias ya se la mando muchas gracias gracias pues un aplauso a mis compañeros integrantes de la ludoteca cívica yo creo que hoy se van a ser campeones esta temporada en realidad como les decía al principio la intención de esta representación es empezar a construir una visión mucho más completa no desde lo que tú estás haciendo que es muy válido que lo reconocemos sino también empezar a reconocernos y a visualizarnos por eso es que queremos terminar esta representación con una pequeña historia que no sé si tú la hayas escuchado alguna vez un antropólogo realiza un experimento en una aldea de África el experimento consistía en lo siguiente le pidió puso una canasta con frutas cerca de un árbol y le pidió a los niños de la aldea que se reunieran a una distancia de la canasta ya que estaban todos ahí les dijo el primero que llegue se puede quedar con todo yo creo que has escuchado la historia antes ¿cierto? ¿qué te imaginas que sucedió cuando el antropólogo dijo ahora ¿qué sucedió? no alcanzo a escuchar ok empiezan a surgir opciones hubo conflicto uno se adelantó llegó primero y decidió compartir ¿alguien alcanza a ver otra posibilidad? no tiene sentido van a ganar los demás ¿alguien observa alguna otra posibilidad? ok ok bonito lo que cuenta el antropólogo lo que sucedió en realidad es que todos los niños al escuchar la señal de salida fue que se tomaron de la mano caminaron llegaron hicieron un círculo alrededor de la canasta de frutas y empezaron a comer y entonces el antropólogo muy intrigado así como algunos rostros que observo por acá fue y les dijo ¿por qué hicieron eso si uno solo se podía quedar con todo? y lo que los niños le respondieron fue Ubuntu y el antropólogo dijo bueno y eso ¿qué significa? dice ¿cómo uno de nosotros podría estar bien si todos los demás estaban mal? en nuestra cultura Ubuntu quiere decir yo soy porque tú eres yo soy el resultado también de mi entorno por eso es que todas las decisiones que tú estás tomando construyen tu entorno esa colonia o pueblo de este distrito federal en el que tú habitas tú eres parte de esa transformación y así como ven las posibilidades que acá encontraron siempre vas a tener la posibilidad la invitación es que puedas hacer Ubuntu y eso es también dialogar es poner en práctica algunos de los valores que también contempla la ley como la tolerancia la pluralidad la diversidad el respeto y el diálogo y que es a lo que te vamos a invitar porque la siguiente actividad se trata de dialogar se trata de elaborar un diagnóstico se trata de que tú nos puedas compartir cuáles son los obstáculos que tú estás mirando en tu experiencia cuáles son las necesidades que estás detectando y para ver si el instituto cómo puede integrarse contribuir para que sean satisfacidas ¿les parece bien? entonces les quiero pedir nada más como cierre que le demos un aplauso final a los integrantes de la ludoteca cívica de la dirección de educación cívica y capacitación y que seguramente nos veremos por ahí esperemos que les haya gustado la obra de teatro y agradecemos a la dirección de participación ciudadana por habernos invitado a este evento muchísimas gracias y ahora viene el momento de organizarnos por grupo ¿cierto? ¿cómo es la indicación Mari? gracias gracias hola buenas noches Marisela y yo para servirles de participación ciudadana si les hablo no se molesten soy yo este por favor estamos divididos compañeros con unas carpetas y unos botones que dicen los nombres y las delegaciones que vamos a agrupar para poder dialogar con ustedes y pedirles tres cosas una que nos digan qué esperan del instituto cómo podemos acompañarlos qué podemos ayudar para realizar su trabajo la otra es que si tienen un plan anual de trabajo ya definido y si no lo tienen que nos digan cómo podemos aportar qué pueden qué características tiene su distrito para poder hacer cosas ahí y la otra que también hemos estado pidiendo desde el principio que nos digan cuándo podemos iniciar la capacitación y les vamos a dar varias opciones de los temas de la oferta educativa que tenemos entonces si ustedes voltean hacia las orillas están nuestros compañeros con los diferentes letreros de las delegaciones y se van a ir levantando y reuniendo con mis compañeros cada uno tiene un lugar para que se paren se relajen un poco y platiquen entre ustedes y con ellos por favor acá está Iztacalco Benito Juárez por allá hice ¿qué estás? ¿yás? ok Telalpan por allá atrás sí para irla marcando vamos a comenzar con la siguiente etapa de la de la dinámica de la